Lo que al parecer volvería a la normalidad hoy toma un rumbo algo diferente y es el proceso del nombramiento de la abogada Cateringalo que este día ha revelado algunos elementos que podrían generar cambios en la institución si las autoridades centrales no ponen sus buenos oficios a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. La razón licenciado y sabe por qué es tanta la injerencia política porque yo denuncié en su debido momento actos de corrupción e irregularidades de compañeros que la misma señora Ilse Villatoro mandó a nombrar como yo los denuncié ella creyó que era algo en contra de ella de manera personal y no se lo quiero aclarar yo solo estoy en contra de la corrupción porque tengo un nombre al menos a mí nadie me han dado aquí por corrupta creo que ni usted me conocía porque he sido una persona intachable no voy a decir que soy la más honesta del mundo que soy una persona perfecta pero al menos por corrupta nadie me conoce entonces como yo voy a trabajar con corruptos a la par yo denuncié esos actos en su momento pero yo creo que ella lo sintió como personal como que era en contra de ella lo que ella hubo un malentendido entre ella y que ella creyó que yo estaba hostigando a la persona y no nada que ver yo simplemente estaba queriendo trabajar bajo la legalidad entonces se viene se alía con mauricio rivera que tiene un problema personal conmigo y entre los dos exigen que me saquen y qué pasa me voy a la secretaría me manda a llamar la ministra cuando empezó esta toma pues yo creyendo con el ánimo de que de que yo seré incluso la intermediaria en un diálogo entre la gente la toma que repito y aclaro yo no tengo esa gente la toma esa gente está en la toma exigiendo seis puestos de trabajo que mauricio rivera le prometió yo no me lo estoy inventando no es por mí ya en el 13 de febrero si se hizo un plantón en favor mío porque habían rumores que me querían correr y mire que los rumores no eran tan tan falsos cuando el río suena piedras traía y es que mientras las autoridades centrales no le despidan ella seguirá al frente de la institución porque no hay ninguna causal que pueda separarle de su cargo aseguraba galo es que este el detalle yo no he querido como yo los convoqué ayer y yo le puedo mostrar un chat yo convoqué mis empleados y todos estábamos en casa valle todos llegaron yo no los quise convocar le voy a decir por qué porque ellos no tienen culpa al licenciado yo no los quiero poner mire si el problema es del partido libre ellos porque tienen que pagar que después tomen represal están tomando represalias contra mí porque yo descubrí que el que me atendió en tegusigalpa el lunes pasado fue el asesor de la ministra que es reconocido nacionalista por eso están tomando represalias ahora contra ellos que no son del partido no lo van a correr la gente tiene miedo que los corran yo no los puedo poner en esa situación sabes que yo me gané el cariño de la gente que no es ni de mi partido por haberlos tratado bien yo no voy a tratarlos mal y no voy a exponer por caprichos de esta gente yo voy a dejar que el tiempo pase el licenciado lógicamente a mí se me están violentando mis derechos yo voy a demandar pero me da pesar de la gente que esté en la toma exigiendo algo justo y no se lo quieren dar están a tiempo y reflexionen quieren seguir en el poder haganle caso a las bases del libre mire cómo está el país toma de carreteras allá por unos campesinos allá la verdad toma de transporte tomado el ministerio tengo conocimiento que se van a tomar la gobernación a dónde vamos a parar dice la canción hay que poner un alto creo que la presidenta tiene que poner mano dura en choluteca tras varios días en que las acciones administrativas se han visto detenidas en el ministerio de trabajo en choluteca por la toma que se mantiene se estaría a la espera que desde el nivel central se giren las instrucciones para que se normalice todo el accionar en esta dependencia del estado que tanto se requiere para metro tv y la 107.5 radio ilusión este es un reporte de roberto villalobos